Buenas tardes, soy Juanca y en esta ocasión te voy a enseñar un ejercicio excelente para los bíceps, es la concentración de curl. Es un ejercicio con el cual estás aislando el músculo para que se ejercite solamente el bíceps. Así que lo único que te va a hacer falta es un lugar en la tendencia de sentarte, ya puedes ser un banco o una silla, y una mancuerna. Una vez que la tienes, comenzamos. Lo único que tienes que hacer es adaptar esta posición. Sientas, pones un poco las piernas, el codo lo pegas un poco al músculo interior, bajas completamente el brazo y comienzas a subir. Recuerda que cada vez que ejerces el bíceps hay que poner atención cada vez que la mancuerna baje. Tardas un poco más, subes rápido y vas bajando poco a poco. Con este ejercicio lo que estamos haciendo es aislando completamente el bíceps, ya que es el único que está trabajando y es bastante efectivo. Es recomendable porque no todos los músculos crecen al mismo tiempo. Hay veces que se desarrollan uno más que otro y por eso se da el caso de que puedas tener un bíceps más grande que otro. Y este ejercicio te ayuda para reforzar más ese músculo que te hace falta. Una vez que lo tengas el brazo derecho, lo puedes pasar directamente al brazo izquierdo. Y si es el brazo que más te hace falta, pues te quedas un rato más ejercitándolo, te pone más peso para aumentar la masa muscular y así tienes los músculos más simétricos. Así que aquí lo tienes, la concentración de Q con una mancuerna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!